Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luxeo de los Shirts, estamos en el nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el segundo episodio de Fallen Tech Y bueno, estamos ya en este servidor, como veis soy nivel 39 y tal, y bueno, estoy comprobando que esta granja de caña de azúcar no sirve de nada Así que lo que vamos a hacer va a ser romper esto, ¿vale? No produce nada, o sea, he estado aquí un buen rato y literalmente no ha crecido nada Así que lo que vamos a hacer va a ser romperlo, supongo que será algún bug o algo que tarda mucho en crecer, no sé, no tengo ni idea Pero bueno, como veis he conseguido un par de unas cuantas monedas, la verdad es que creo que he conseguido 9.950 monedas Que la verdad es que son bastantes, 2.744 de maná Y pues nada, he estado leyendo un poco los comentarios y bueno, antes de nada quiero deciros que estoy grabando y tengo la mano un poco mal O sea, de hecho cada vez que hago click me duele un poco, pero bueno, he decidido forzar para poder traeros este episodio Así que espero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, pues nada, en el episodio de hoy como veis he conseguido estos, bueno, conseguí estos Origens, ¿no? Que se llaman así creo, que significan en plan generadores de Ores Y pues en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser conseguir una cosa que se llama un recolector Un autominer, creo que se llamaba, con fortuna Para que estos, este carbón y tal, pues se instamine, ¿vale? Y así podamos producir nosotros por, o sea, producir sin tener que estar minando, ¿sabes? Entonces, como veis, si vamos aquí al Manage Shop, ¿sí? Pues encontramos esto que vale 5.000 El autominer normal y el autominer con fortuna vale 6.500 Así que nada, he estado encontrando esto, que me ha saltado antes una Y pone las Goals, que son como los objetivos Que me lo habéis dejado abajo en la descripción, también lo he visto Aunque lo he encontrado solo, hay que decirlo Pero muchas gracias Pues es eso, que tienes como unos retos que hacer Y pues cuando los haces te dan un poco de manada, ¿no? Tampoco demasiado, pero bueno Sí que es verdad que estoy nivel 2, ¿no? Pero bueno, vamos a darle a comprar Porque creo que las semillas de beetroot las lancé No tengo ni idea, pero bueno, a ver dónde están Cactus, harrod, what No lo encuentro, ¿eh? Saplings, ah, beetroot, aquí Compramos, no sé cuánto vale 80 monedas, madre mía Qué estafa Ah, que no puedo plantar porque Necesito extender mis, o sea, ahora mismo necesito extender mi isla Para poder plantar, así que en teoría si rompo esto Si rompo 2, voy a poder plantar mis beetroot O no, beetroot, para el que no lo sepa, es remolacha, ¿vale? Lo plantamos, ¿vale? Y me lo cuenta y si lo vuelvo a plantar Nada, tienen que ser los dos a la vez O sea, de la misma forma que me detecta cuántas cultivaciones tengo También va a detectar qué tipo es, ¿no? A ver, compramos otra Lo plantamos Ahí estamos 15 de maná, acabamos de ganar Y quiero ver si cuando completas todas te da más maná o no Craftea un horno A ver, ya está, ¿no? Ojo, 500 500 de maná Por cumplirlo todo Y tengo ahora el nivel 2 A ver Qué guay Hola Mind some call 0 de 50 Tengo que minar un poco de carbón Para, o sea, tengo que minar 50 de carbón Y ahora nos vemos, ¿vale, gente? Dios, acabamos de conseguir 25 de maná Por el objetivo número 1 del 2, ¿no? Ahí ponía objetivo número 11, pero vale Farm de bitroots O sea, antes las hemos plantado Farm, supongo que significa Dejarlas crecer, ¿no? Conquitarlas no basta, ¿no? Hay que hacerlas crecer No sé si tengo o no No tengo boom mil A ver, barra shop Vamos a buscar una cosa Esto no Lo volvemos a poner Glocks Por eso me habéis dicho Que para vender ítems Puedo hacer Barra sell Y barra sell xp Creo que era El comando Para vender los ítems por experiencia No lo voy a hacer Porque no tengo ni idea Para qué sirve la experiencia No me lo pongáis Lo quiero descubrir por mí mismo Pero bueno Iba a comprar un boneblock Pero la verdad es que 9 O sea, 18 mil por uno de boneblock Me parece excesivo O sea Yo Lo que sí que veo Es que en este server Todo está carísimo, ¿no? O sea Los generadores Todo está carísimo O sea Sí que es verdad Que empecé bastante mal Porque me gasté mis primeros 200 monedas En un generador De De netherrack Y la verdad es que Eso no lo tendría que haber hecho O sea No sé qué he dicho Mis 200 Primeros de maná ¿No? Pero bueno A ver diréis Es 200 de maná Vale Pero acabo de empezar Y pues Empezar mal No es lo mejor Lo mejor que puedes hacer ¿No? Vale Shell de cobalt Y johan Ah, vale Tengo que vender el carbón Si yo ahora Hago barra sell Lo Vale 20 de maná Me dan el maná Directamente Ah pues Madre mía Esto es más fácil Ojo O sea Se ha unido a alguien La verdad es que A veces se une Climb a starter kit From barra kit Barra ¿Sabes? Aquí parezco Donald Trump Perdón A ver ¿Cómo se hace? Zero left Zero left Vale No queda ninguno Barra kit Standard kit Que le doy aquí Y me lo da tal cual Por la cara Ah, vale Tarda 6 horas Y cada 6 horas Lo puede reclamar ¿No? Y esto Aquí que hay Starter kit Supongo que estará Bien, ¿no? Madre mía Esto está encantado Starter effects Common key Esto supongo que es para abrir cajas Eh... Vale No sé qué Casino 2500 monedas Esto ya la usaremos En cuanto lo necesitemos Madre mía Madre mía Los kits estos Y claro Yo he completado 25 de mana Mandao Eh... Perfecto De igual Vale Climb Pwp kit From Ojo Que puedo coger más kits Y como sé yo Si un kit está cogido ya o no Supongo que es lo que están En blanco, ¿no? A ver ¿Qué tiene el pwp? Madre mía Pero si este pwp Madre mía Flame 3 Por 3 Vale ¿Vale? Protección 3 Madre mía Esto está chetaísimo Esto está chetaísimo Gente A ver Eh... Las walls Lo estamos haciendo A tope, eh Get a kit Guau Warp to pwp A ver Warp Eh... Warzone No, porque O sea, tengo que matar a alguien En la warzone To pwp using Ah, tengo que Hacerme una kill En la warzone Vale, pues eso Va a ser que no, eh Porque Tiene una pinta De que me voy a meter ahí Y me van a matar O sea, ya os lo digo, eh Yo es que No es que sea malo Pero es que ahí la gente Va full diamond Yo no sé cómo lo han conseguido El full diamond Y encima que El otro día iba Más o menos chetado Y me reventaron O sea, me reventaron Por todos lados Eh... Me van a matar, eh Pero bueno Barra Warp Warzone A ver si Encontramos a alguien Con un poco de suerte No nos vamos a encontrar a nadie Y no vamos a tener que hacer nada Pero bueno A ver Si Encuentro a alguien No, al final no he encontrado a nadie Y estoy haciendo aquí Otra Otra cosa Que es el kit Boat Boater Que es para conseguir esto No sé si tengo que poner Barra Boat This map is so cool Eh... Si en vez de poner mapa Pongo server Muchísimo mejor Ah, vale Me dice Tengo que ir a Farentage Boat Punto TK Eh... Vale Eh... Me parece bien Pero no lo voy a hacer Eh... Si no O sea, es lo que le dice Boat Usando el barra Boat Y luego Eh... Desbloquea el kit Para poder reclamarlo Madre mía Vale, o sea No puedo reclamarlo directamente ¿No? Pero... Este lo puedo volver a coger Casi Por ahí si no Esto estaría a pupe Ojo, si que he podido ¿No? Si que he podido Ojo Ah, no, no, no Vale, creo que he cogido otro Vale, vale, vale He cogido otro He cogido otro He cogido otro Madre mía Oye, pero esto está Chetao, eh Esto Maldaba que hay una manzada De bloque Esto está chetaísimo Gente Eh... Voy a decir Gente Guys, gente Eh... CanSong Man ¿Puede alguien Suicidarse Conmigo En la Warzone El otro no sé qué es Pero bueno Head, Tills No sé cuál es la diferencia Pero vale Vamos a apostar el máximo Estamos aquí para apostar el máximo Gente Submit Eh... Muy bien Acabamos de perder Eh... Ah, no, 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 no Necesito más chips Necesito más monedas Vale Y aquí 50 chips pone, ¿no? Roll a disc 50 chips Y claro Es que supongo que el de Roll a disc Debe ser en plan Que te... Que te... O sea, tiene más probabilidades De perder Y por eso cuesta menos ¿No? Supongo Y la de... La otra 50% 50% Que básicamente Es las máximas Que puedes tener Porque... Al fin y al cabo O pierdes O ganas, ¿no? 50-50 No hay más O sea, no tiene más Literal Entonces... Nada Eh... Pues no sé de dónde Sacar las monedas Estas Ojo Mis estadísticas He roto 2780 bloques Pues ni tan mal Ni tan mal La verdad es que un 90% Deben haber sido Bloques de... De... De carbón Y por aquí Creo que vi que habían Unos cofres raros Eh... Go ahead Sí, creo que ya lo vi En el anterior episodio No estoy seguro Creo que no Pero sí Hay unos cofres raros Que supongo que estos Eh... Son para... No los puedo abrir No sé cómo se abren Ah, Mystic Key Ah, esto es lo que me han dado antes ¿Verdad? Las llaves esas Y lo abro con las llaves ¿Verdad? No... A ver, a ver, a ver Barra is go Eh... A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Que no las veo Estas llaves Sirven para abrir esos cofres Tal vez estoy flipando Un poco ahora mismo Y estas llaves En verdad No sirven para nada Pero... No sé No le veo ninguna O ningún otro sentido Yo pensaba que las llaves Eran para... Para... Cambiarlas por monedas Pero bueno Bueno... Eh... Ahí hay fichas del casino Que no las vamos a usar ahora Porque no me interesan Pero bueno Comunkey Ustis At Barrow O sea... Madre mía Esto... Vosotros tranquilos Porque ahora mismo Me veis que soy bastante malo Pero... Estamos aprendiendo ¿Vale? Gente Es el segundo episodio Os pido paciencia Sé que ver a alguien Noob pues no termina de... De... O sea... Mola mucho más ver el tío pro ¿No? Que había en Lifeboat ¿No? Que entra al server Y nada más enterar Sabe perfectamente Cómo funciona todo No había jugado en mi vida Todavía hay que decirlo Pero nada más enterar Sabe cómo funciona Y al segundo episodio Ya se está haciendo Una granja de cactus ¿No? Pues... Lo siento Este episodio Me lo quiero tomar Más a chill Recuerdo que me duele la mano Así que apenas puedo jugar Me acaban de estafar una llave Por cierto Me están robando aquí Me están robando You got nothing to try again Hola He conseguido 200 casinos chips Que son 200 monedas De las de antes ¿No? Supongo Ni idea You got a tag Oh man Hemos conseguido una tag Gente Ni tan mal ¿Eh? Comunkey Hemos conseguido una espada ¿Qué tiene esto? Disarm one Blink Buah Madre mía Y dos bloques de redstone A ver ¿Cuánto me dan? 750 por bloque Madre mía Eso es una pasta Pero bueno Pues nada Ya veréis Que a medida que vaya jugando Conseguiré aprender trucos Sobre todo jugando con otros jugadores Que seguramente haga directamente algún vídeo Jugando con otros jugadores Y aprendiendo Le voy a llamar así Aprendiendo con otros jugadores Y seguramente sea de yo trabajando Con otros jugadores Y mediante eso Pues yo ir aprendiendo cositas ¿No? Entonces Nada Vamos a ir al casino ahora Espero que os guste la serie La verdad es que el primer episodio De momento Ahora mismo Tiene 25 likes Si mal no recuerdo Que es una burrada O sea Muchísimas Muchísimas gracias Creo que nunca había tenido Una Bueno un vídeo Con tantos likes Y acabo de conseguir Una Una tag Que no sé cuál es Pebo Pelort No Ni idea Pensaba que podía escoger Pero no sé No tengo ni idea Cómo va esto Server restarting En no sé cuántos segundos Ojo No Creo que no ha apostado Los 10.000 Bueno nos vamos a esperar Que se resete el server Esto pasa de vez en cuando Se resetea el server Me parece bien Porque hay gente Que se queda FK Como yo ¿Vale? Y pues claro Como el server Tiene muy poco almacenaje Que serían 800 personas Pues eso puede molestar Un poco A los productores ¿No? Entonces voy a Voy a beber agua Con vuestro permiso Y justo después De beber agua Voy a Voy a cortar ¿Vale? Buah Que bien me ha venido El agua Por Dios A ver Tengo que probar Esto de la tag ¿Vale? Tenía una duda Y es que tal vez Si bajo un poco más Ahí está ¿Vale? Pasa lo mismo Que con los kits Selecciono Bajo un poco Y el que está descolorado Pues es ese Ah Y ahora cuando escribe Me sale Elux02youtubeTube Better than you En plan Que soy mejor que tú Ahí está el chiste ¿No? Beta de Soy mejor que tú Eh Apostamos 2.000 monedas Head, tails Ni idea Eh You lost Acabamos de perder 2.000 monedas ¿En serio? ¿Somos tan pringados Tío? He vuelto a perder ¿Verdad? He vuelto a perder ¿Me lo estás diciendo? O O sea ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? He vuelto a perder Tío He perdido 4.000 monedas Así a lo tonto Que tenía 50% de probabilidades He perdido las dos O sea O sea Como mínimo server Para hacerte la gracia Podrías empezar ganando ¿No? En plan Para que te vuelvas Un ludópatas Pero no 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 Empieza Empiezo perdiendo Es que en mi vida He visto a alguien Tan paquete Como yo Eh Por cierto Bueno Como acabáis Había eliminado Ahora unos bloques Con fortuna 4 Es un pico que conseguí Eh Sin robarlo Eh Totalmente Sinceramente O sea Sinceramente Sin robarlo Y me da lo mismo Que un pico normal Entonces Yo no sé Si esto pasa lo mismo Con lo que vendría a ser Los minions ¿Vale? Los minions con fortuna Si te dan lo mismo Que los minions normales Eh Los autofarmers normales Pues no me he gastado Dinero en fortuna O sea Vaya tontería Así que quiero que me digáis Para que sirve la fortuna Porque si no No me voy a gastar Ni un dólar En En más En más fortuna Porque es que vale una pasta Y si no Si no hace nada Esto me parece Una estafa Pero bueno Eh Me encanta porque me están sanando Aquí todas las alertas De De que me estoy quedando Sin batería Así que con vuestro permiso Voy a poner a cargar el ordenador Vale gente Ya está Tengo el ordenador cargando Y me he puesto en la warzone Porque he visto que se están pegando Así que a ver si conseguimos Matar a alguien Lo dudo la verdad Lo dudo muchísimo Pero bueno Es que van full diamond Tío Es que estos te pegan Y te mueres instantáneamente ¿Verdad? Esto es verdad ¿Verdad? O sea Si ellos me pegan Me muero automáticamente Esto es lo que va a pasar ¿Verdad? O sea En cuanto me toque Barra is go Venga Tomar por saco No Es que no me la quiero jugar Porque estos Es que estos te tocan Y están muertos ¿Sabes? Entonces No sé Lo voy a volver a intentar Pero nada Yo lo veo imposible esto Esto de matar aquí Un full diamond Yendo con la armadura Con la que voy Y además que llevan Encantamientos personalizados Por lo cual Me sacan aún Mucha más Ventaja Si fuera solo un full diamond Solo ¿Sabes? Pues me tomo la manzana De bloques Y lo reviento Pero como estos Van con encantamientos Con Con Sí Con efectos De poción Y tal Pues tampoco puedo hacer Demasiado Es una lástima Es una lástima Porque Si no No vamos a poder hacer Todas las goals ¿No? Todos los objetivos Pero bueno Tenemos ya 3500 de mana Que he estado consiguiendo Un poco A base de coger Carbón Y pues nada Ya casi estamos O sea Necesitamos 6500 Por lo que Me faltan 3000 Y ya tenemos Casi el 50% De la trayectoria Por así decirlo Así que nada Ni tan mal Estas casas No se pueden abrir ¿Verdad? Esto es una pena Porque me gustaría Meterme dentro La verdad No tiene mucho sentido Meterse dentro Sobre todo Si estás luchando A matar a gente Pero bueno Sería guay Que entradas Y dentro Viesen cofres Para coger el loot Y tal Pero bueno Es que este servidor No se si yo No se yo si hay cofres Aquí Que te den loot Pero bueno Tengo mis dudas La verdad Es que mirad Me he quitado un corazón De saltar De nada De 6 bloques de altura Que esto es penoso Pero bueno Me vuelvo a A mi isla Ahí estamos Y Vamos a Volver a entrar A ver si me encuentro Con alguien Vale pues nada Aquí no me estoy Encontrando a nadie Voy a hacer esto Un par de veces Y si no encuentro a nadie Pues lo dejo Vale ojo Me está persiguiendo Un full diamond Ahí está Lo habéis visto Y pues ha aparecido Un mensaje Donde Que hay cofres Como este Como este Como este Como este Que los puedes coger Y te dan loot Y Nada Yo este si le pego No lo mato No le he pegado De hecho Muy bien No se porque Aquí el alcance De las espadas Es inferior No tengo ni idea Por qué Vale vale Se va se va Se va se va Buah Sky god kit No tengo ni idea Que es eso Pero tiene Tiene pinta De ser bastante guay Porque pone en plan Sky god En plan El dios del cielo Jolín Jolín Chulísimo Hemos conseguido Hemos conseguido Unos pantalones Que son mejores Que los nuestros Supongo E intentamos matar A uno de ellos O que Lo veis o no O sea Yo creo que me van a matar Ojalá TNT A mi no me pegas Por favor Madre mía Me pegan Y me quitan Nada Dos y medio Me quedan dos Madre mía O sea Me quedan dos Me quedan O sea Me han quitado dos corazones Le pego Nada nada Es que mi espada Tiene un huevo de encantamientos No le he quitado Ni un corazón Gente Yo de verdad Lo he dado todo Pero nada No he podido hacer nada Me está persiguiendo Dime que no Por favor No me está persiguiendo Buah Esta gente Son los mejores Tío De verdad Muchas gracias O sea Sé que cuando yo sea un OP Pues voy a ir a perseguir A todo el mundo Como un desgraciado Pero esta gente Son buena people Y pues me dejan Vivir en paz ¿No? La verdad es que Voy a seguir surcando Por aquí Porque quiero Quiero la misión Tío Quiero matar a alguien Pero Si no puede ser Pues no puede ser Oye Pero aún así Es que me gustaría Me gustaría Tengo la manzana aquí De bloques preparada No la tenía preparada antes La verdad Pero bueno Me la he preparado ahora Y es que de verdad Si mato a alguien Sería la leche Ojo Ahí están Dos personas peleándose Vamos a ir a por ellos Creo que uno ha matado A otro ¿O cómo? ¿Puede ser eso? Ah No, no, no Ojo Acabamos de matar a alguien Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Me acaban de dar Veinte de manas Vámonos Vámonos Sí señor Pues nada Voy a dejar esta espada Aquí en los ender chests Que acabo de ver Que son útiles Así que nada La dejo aquí Ahí estamos Voy a dejar estas dos Que me parecen anas op Porque no las quiero perder Y he conseguido una llavecita Y he conseguido una llavecita De estas de diamante Que pone Legendary key Entonces vamos a bajar ahí Y vamos a usarla No sé Ojo ¿Qué es esto? Pero bueno ¿Pero qué es esto? Pero y este loot ¿Por qué lo ha tirado? Pero bueno Madre mía Bloques Pero ¿Por qué lo ha tirado? Bueno, bueno Sigue tirando Sigue tirando No hay ningún problema Pero Jolín Pero si estos encantamientos No están súper bien ¿No? Y me tira armadura Pero bueno Pero bueno Madre mía Y esta gente O sea Esta gente va sobradísima En plan Yo no sé si está tirando Loot porque deja el server Aunque no tiene mucha pinta O sea Tiene pinta de que se está vaciando El inventario ¿Esto lo puedo vender? No Claro Es que tal vez Me están dando cosas que El mismo no No puede vender ¿No? Y por eso las tira Pero bueno Vamos a usar esta llave Que si la usamos Me van a dar 36 diamantes 36 diamantes Madre mía Si los vendo Me dan 3600 monedas Pues ahí van 3600 monedas A cambio de una llave Legendaria Creo que se llamaba Así que nada Sky God Creo que es mejor Lo que me ha dado él He abierto el cofre de antes Y me ha salido esta armadura Protección 5 No está chetaísima Porque hay Pues eso Encantamientos custom Que son incluso mejores Que los míos Pero yo creo que esta armadura Está bastante guay Y estoy flipando Con lo que me acaba de tirar Este tío Pero bueno Voy a ordenar esto un poco Voy a guardarlo todo en cofres Y pues ahora nos vemos En cuanto siga haciendo Pues estos goals Estos objetivos Vale Definitivamente me he cansado Plantamos aquí la remolacha Y a ver Plantamos la remolacha Vamos a hacer aquí Barra goal Vamos a leer esto El nivel 7 Vale Barra vote to unlock Kit voter and claim it Vale Entonces tenemos que usar el comando Barra vote Vale Y pues hacer lo que nos diga el comando O sea yo no puedo ir aquí Barra git Y cogerlo directamente ¿Verdad? Entonces vamos a ir a Barra vote Ahí estamos Y te dice Ve a Tej vote Eh FallenTex.com Vote Vale Me parece perfecto Vamos a Ahí va Le he pegado una hostia al micro La verdad Lo siento Vamos a ir aquí A Google Chrome Ahí estamos Voy a intentar recortar esto Para que no veáis Ni mi cuenta Ni nada No es por nada Pero bueno Vamos a ir a la página de esta FallenTex.tk Y en teoría Eh Debería Votar No sé muy bien Cómo se va a hacer A ver si me deja A ver si se carga la página Estaría bastante bien O sea Lo agradecería bastante Que se cargase La página Por favor Te puedes cargar Te podrías cargar Lleva aquí Muy bien No es mi internet Os lo juro No se ha podido acceder A este sitio web Y se carga de repente Por la cara Necesitas desconectarte Del adblock Esto no No lo tenéis que O sea No lo tengáis Vale gente Eh Hay una cosa que se llama Adblock No os lo instaléis Porque Te hacen entrar virus Vale Eh No es porque quiero que veáis Los anuncios de mis vídeos No es por eso Es por vosotros Es por vosotros Porque No te ríes Hijo de puta Es porque A veces te Te entran virus Vale Porque esto Lo que hacen no es suprimir El El anuncio Sino entrar en él Y a veces salen anuncios Engañosos Y pues hace que Que te Pues que te empiecen De entrar al virus Entonces ahora En teoría Ponemos Barra kit Y nada No puedo hacer nada Me han estafado Pues barra boot Y que Ojo Vale Acabamos de reclamar Vale Me acaban de dar aquí Todos los premios Por usar el comando Barra boot Así que nada Perfecto 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 Pues ya tenemos esto Nos ponemos aquí En fullscreen Eh Perdón Esto Espero luego editarlo Porque si no Va a quedar cutirísimo Pero acabamos de conseguir Ya el comando Del Osea Hemos usado El comando Del barra boot Eh Hemos conseguido Barra boot Que cesado Tío Con pronunciar esto Como si me fuese aquí De un altram Tío Eh Lo que pasa es que hablo Hay español Y ingresa a la vez Y parezco tonto Tío Entonces Eh Hemos conseguido Este Este Pues este Kit ¿No? Que te dan Al usar El comando Este Y pues nada Vamos a colocar Estos cofres Que también me los han dado Así de gratis Me han dado Como un libro raro Vamos a guardar Las manzanas de oro Que tengo 21 manzanas de oro Soy 7 Manzanas super chetar No sé si sirven Algo la manzana super chetar Pero bueno A esa aspect 3 Si va a impar No sé qué 1 Eh Si quito esto Que me va a dar Eh Vampire Eh 62% accuracy No sé que hace Pero vale Guapísimo gente Eh Pues la verdad es que Ya tengo el comando Este de barra boot ¿No? En teoría Mando el kit He usado el barra merge No No he hecho nada ¿Qué dice? Barra combiner Ah vale Es que yo anteriormente Había usado el barra combiner Pero No sé si gastármelo De momento lo voy a guardar aquí Estos scrolls Que no tengo ni idea Para qué sirven Supongo que tendrán Bastante valor Tienen pinta de tener Bastante valor Vaya Porque para hacerle Una animación O sea Una Una O sea Joder No me está en el nombre Pero como una textura Aparte Solo para un item nuevo Pues la verdad es que Sí que tiene que Tener bastante valor ¿No? Vamos a vender este carbón Que no sé si me han dado ahora ¿O qué? Pero bueno Eh Pues aún no Pero bueno ¿Qué es esto? A ver Barra kits Standard kits Y Ahora lo reclamo Y me lo dan ¿No? Vale Vale, vale Tengo tres mis Vale, vale Me acaban de dar todo Bueno Esto es flipante O sea Todo esto solo por votar A ver Los encantamientos Son un poco cutres Tengo que decirlo Pero todo esto solo por votar O sea Increíble Barra igual Vamos a ver que otros Madre mía Los estamos cumpliendo todos ¿Eh? Vot and create At work Jolín Ahora tengo que abrir un cofre tío No tengo Ah, sí, sí, sí Vale, pues nada Barra work ¿Y qué pone? Creates, ¿no? Ah, ni idea Barra work Crates Ah, vale Creates No, créates Vamos a abrir aquí los cofres Ahí estamos Un bloque de lápiz Perfecto, súper útil Eh, muchas gracias gente Barra igual Ya está Ya hemos cumplido Vale, ya lo hemos cumplido Y ahora Serán ítems for XP Using barra sell XP Es lo que os he dicho Al inicio de la edad Vale, no puedo vender llaves Mierda Al inicio del vídeo Que podemos usar este comando Para vender ítems por experiencia Y me dan experiencia por los ítems ¿No? Es lo que tienen Vender cosas por experiencia Y pues la verdad Es que está bastante setado Come tres manzanas En plan Por la cara Por la cara Voy a comer yo tres manzanas No tengo tres manzanas Hermano A ver, food Eh Golden apple Las golden apple Supongo que no cuentan Porque ponía ahí Eh A pelas secas Pues Nada Eh No sé de dónde voy a sacar las manzanas Ahora sí que me has pillado Porque las que yo tenía Yo las perdí Vale Porque me las quitaron en la warzone Así que Las perdí todas Así que nada Vamos a ir a Barra is go Vamos a coger aquí Un sapling Y la bombing Que me he gastado una pasta antes En ella Vamos a Hacer crecer esto Y Pues voy a conseguir las manzanas Ahora en un momentito Como vais a ver Ahí está Dos manzanas Y casi tengo las tres Y Lo que voy a hacer Va ya está Ya tengo tres Voy a terminar Voy a terminar de minar Todo el árbol Y lo que voy a hacer Va a ser Irme a la warzone Para Quitarme vida Y comer las manzanas Ahí va gente Ahí va la última manzana De todas Me la como Y Mil de maná Mandado Mil de maná Madre mía Barra is go Acabo de conseguir Una borrada de maná Eh No sé cuánto tengo ahora Ahora lo miro Cuatro mil Madre mía Madre mía Nos hemos forrado con esto Muchas gracias a suscriptor Que me dijo Bueno el juego En la descripción Cómo usar esto Voy a Unplace an iron origin Vale va a ser que no Va a ser que no voy a comprar Un origin de estos Porque Quiero Quiero el maná Para comprarme Generadores No para O sea Generadores No autominers No para origins Pero bueno Tal vez Tendría sentido Seguir la recta esta En vez de pasar De De Un autominer Con fortuna A A un O sea De un De esto De un origin De carbona Un autominer De fortuna Tal vez Es un poco exagerado Debería pasar primero Por la nena de rack Por el lapis lazuri Por el iron Tal vez Eso sería lo normal Pero me parece Mejor oferta Pues poder minar cosas Sin tener que estar FK Pero bueno Barra gold Lo que sí voy a tener que hacer Va a ser conseguir C-book Tu Un ID Cómo se hace Un D-book Supongo que es esto Barra combiner No sé cómo va esto Tienes que tener Una arma En la mano Berserker Webfax Supongo que se ponía El casco Efectivamente Se pone el casco Y venga un casco Con berserker Que no voy a usar En toda mi vida Ya os lo digo Esto Aquí va a haber Mucha armadura Que no voy a usar Nunca Pero bueno Nivel 3 Ahí estamos 4 Expand your island To expand radius Unlock limits Buah Esto Para expandir mi Mi isla Creo que tenía que Llegar a los A los ¿Cómo se llama? A los 15 niveles ¿No? No tengo ni idea O tal vez tengo que Rellenar mi Mi isla Pero bueno De todas formas No puedo poner Ahí está Como veis Cuando pone un No de regen Pues me dice Barra Y se expand Así que seguramente Lo que pasa es que Hay un límite también De bloques Así que lo que vamos a hacer Va a ser rellenar Todo esto de bloques De madera Y pues seguramente En cuanto me salga El mensaje Pues ya Ya habré completado La misión ¿No? Voy a probarlo Bueno Acabo de usar Un comando Que me dice La información De la isla Y por lo que ves Por lo que se ve La isla No O sea No cuenta El número De bloques Que tiene Así que Esto de Coger mi isla Y convertirla En pura basura Ha sido un error Lo que tengo que hacer Es lo que he dicho antes Es decir Subo en el 15 Y pues Eso Exceder mi isla Pero claro Como soy tonto Pues he decidido Rellenar mi Mi isla de bloques Así que no Ahora los voy a tener que quitar Así que Voy a estar aquí Unos cuantos minutitos Quitando todos los bloques Porque además Es que no es que haya puesto Poco ¿Sabes? He puesto unos cuantos Desde aquí no se ve No os lo voy a enseñar Porque Tampoco creo que Me llaméis tonto Pero la zona de abajo Está rellenadita Al 100% Pero bueno Los cbux No los puedo comprar Porque no tengo Experiencia No tengo ni idea Cómo se mira El número de experiencia Pero bueno A ver cbux Common Submit Yes No tengo suficiente experiencia Pues nada Voy a tener que Minar esto Supongo Joder Vaya palo A ver Barra shop Nada Me iba a comprar algo Pero creo que Pero creo que La h Hasta Es que la h Creo que no tiene eficiencia 4 Entonces vamos a ir a barra shop Vamos a ir aquí A enchants Y esto me va a salir caro Ya lo veréis Vamos a ir aquí Eficiencia Creo que el máximo Era 4 Lo podía comprar Porque 6 Claro 5 o 6 Necesito ser VIP Esto me parece Un poco Una estafa No sé si podía ser VIP O ser de un nivel más alto No sé si eso se podía conseguir En el juego Pero bueno Eficiencia Nivel 4 Sí Y ahora ¿Qué dice? Barra Ench ¿No? O combiner también sirve No Combiner no sirve Merch tampoco sirve Barra Ench No sé por qué Cada uno tiene su propio comando Pero bueno Vale Pues ahora sí Eficiencia 4 Y ahora a minar Todos los Los bloques de madera Madre mía Como veis he dejado el tronco del árbol de antes Porque me gustaba Así que nada Vamos a minarlo todo Ojo Vamos a abrir una cajita Vamos a abrir una cajita ¿Cuál abro? ¿Cuál abro? ¿Cuál abro? Vamos a abrir esta Y me da ¿Me da? ¿Me da? ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada ¿No? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ah 500 casino chips A ver A ver Esto del casino O sea como que me parece Bastante estafa A ver Tenemos ahora mismo 53.000 monedas ¿Vale? Vamos a ir al casino Y voy a gastar todas mis monedas No tengo ningún problema con eso Así que nada Submit Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado 51.000 monedas ¿Eh? Teníamos Ahora apostamos Y nos dejan apostar más ¿Eh? Hemos vuelto a ganar Bueno Nada Bienvenidos a mi mundo Se llama ludopatía Cuanto más dinero gastas Más ganas Hasta que te lo apuestas todo Y lo perdes todo Así que nada Acabamos de perder ¿No? Vale Hemos perdido 8.000 monedas Hemos empezado con 51.000 ¿Eh? Recuerdo Hemos vuelto a perder No pasa nada Seguimos apostando Si esto es para vivir la vida Hombre Si la vida son 4 días Eso Eso me lo dices Cuando me haya apostado 80.000 monedas sin querer Y Ojo Hemos subido de nivel O sea el hecho de apostar Te hace subir de nivel ¿No? Vale Vale Pues eso es algo Tener en cuenta 51.000 monedas Hemos empezado Y ahora tenemos 65.000 Bastante guay La verdad ¿Puedo apostar? No Necesito 25 chips más Jolín 65.000 La verdad es que Está bastante Bastante bien Hemos subido 14.000 monedas Por la cara Y además se consigue Bastante experiencia O sea Hay que decirlo Bueno De hecho Experiencia Se consigue muchísima experiencia Pero La experiencia también Claro Si puedo vender ítems Y conseguir experiencia Pues tal vez no tiene Tanto sentido ¿No? Pero bueno Desde mi punto de vista Como que no voy a vender Nada por Claro es que ahora Ya puedo comprar un autominer Ahora que lo pienso Pero bueno Como que tampoco voy a vender Nada por Por experiencia Pues vamos a conseguirlo A base de jugar al casino ¿No? Entonces nada Necesito 6.500 de maná Y voy a estar farmando un poco A ver si los consigo Para poder comprarme El autominer Con fortuna 1 Ojo Se viene Se viene 6.500 de maná Por chase Y Ahí está Autominer ¿Vale? Y Puto bloque de slime Tío ¿En serio? O sea Me esperaba un minion A los hypixel No Un bloque de slime Que lo coloco aquí ¿Y qué hace? Lo recolecta todo Supongo ¿No? ¿O cómo? The drop Will be added In the chest Directly O sea Lo pongo encima Y lo mina ¿O cómo va esto? A ver A ver A ver Dice que necesita un cofre Así que nada Vamos a coger un cofre Y lo vamos a poner al lado Del auto Generator Este El auto Miner Vamos a conseguir ahí Venga Nos crafteamos aquí Un cofre Y lo ponemos Al lado Encima Venga Y esto no produce una mierda Bueno Ojo que me han estafado Ojo que me han estafado A ver About this block The drop Will be added In the chest Directly Place this block Con honor Generator Vale A ver A ver O sea De ahí lo estoy haciendo bien ¿No? O sea Estoy poniendo esto Al lado de honor Generator Y tengo un cofre Al lado ¿Vale? He actualizado todo Nada Esto no produce una mierda Si lo pongo aquí ¿Me produce o qué? Tampoco me produce Joder Macho Me han estafado Gente Me han estafado Esa es mi pregunta O sea Me han estafado O sea Esto no funciona Porque claro Este server ya no está en meta Este server ya Funciona ¿Sabes? Pero claro Es que si Si no A ver Esto Tal vez es así Y me estoy equivocando ¿Esto se va a minar o no? Esto no lo mina No sé si es que tarda mucho en minarlo Aunque no tiene mucho sentido Porque si no vaya mierda autominer ¿No? Pero bueno A ver Vamos a hacer una cosa Barra lobby Me encanta este bug Otra vez por favor Barra lobby Ahí estamos Y lo que vamos a hacer Va a ser Ir a A ver Teleporte Ahí estamos Una isla random Y vamos a ver Esto Un bloque de lápiz No puedo minar nada Como veis Así que tampoco puedo robar Como estáis comprobando Estoy buscando Donde está la granjita Este pavo Y como lo tiene Aquí Tiene el origen Tiene los lores encima Y tiene el bloque Vale, vale, vale Vamos a ir a nuestra isla Vamos a hacer lo mismo Vaya No me ha sido un gallo Pero Me ha rebalado un poco La garganta Por así decirlo Vamos a poner esto aquí Y un cofre encima El cofre no lo podemos abrir Porque tiene un bloque encima Claro, tiene sentido Bueno, en la vida real Pero en Minecraft sí Entonces a ver Quitamos esto Quitamos esto Para que quede un poco más estético Y ahí estamos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Gente Pues ya tendríamos Nuestro Nuestro Generador aquí Automático Por fin Por fin Por fin Por fin Me ha costado Me ha costado Vamos a poner abajo El Coal Generator 3 Porque poner el de nivel 2 Pues tiene poco sentido Estos Si no sabéis Como los conseguí Y está abajo En la descripción No Y está en mi En mi canal Y mirate el primer vídeo De esta serie Así que nada He conseguido ya Lo que quería Mi Mi auto Miner Entonces bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Yo me lo he pasado Súper bien De verdad A pesar de que me haya dolido A la mano Mientras he estado grabando De hecho ahora mismo Me sigue doliendo Cada vez que hago click O cuando hago Sobre todo cuando hago pvp Me duele bastante Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Vale Me despido aquí Surcando por estos cofres Por todo este loot Enseñándoos un poco Lo que hemos conseguido En este episodio Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós